Yo creo que no puede producirse porque es evidente que se está tratando de un referéndum ilegal y es una cuestión que dilucidarán los tribunales, la fiscalía y el gobierno que tendrá que hacer los deberes en ese camino y a mí lo que me toca es contar a los ciudadanos qué supone ese referéndum. Y ese referéndum uno consulta lo que supone es mayor división entre los ciudadanos, supone mayor tensión en este país, supone mayor incertidumbre económica porque a los inversores no les gusta dar empleo y poner dinero en aquellos sitios donde hay esa crisis política e institucional, a mí me toca contar a la gente que esto nos lleva al absurdo porque al final podemos, según la teoría nacionalista, hacer referéndums por portales a ver si queremos ser de la misma ciudad o del mismo pueblo y a mí me toca decirle a la gente que encima de todo eso, esto es un balón de oxígeno para los terroristas porque su voto ha sido decisivo para sacar adelante la consulta y porque siempre que se avanza en la línea de la banda, en cierta medida, buscando la autodeterminación sirve para que esta gente crea que tiene razones. A mí me toca mucho más ese plano y viendo todo lo que ha pasado en esta consulta, mire, y con Ibarreche, yo creo que al final la consulta que hace falta y el referéndum que hace falta es el de si Ibarreche sigue siendo el endacari o sigue sin ser el endacari porque este hombre está llevando al país en una situación crítica.